bienvenidos a un nuevo vídeo ahí está jeffre está ocupado y ahí está el bebecito hermoso ven puro angelito se acaba de dormir verdad ahorita lo van a echar a la cama tenía los ojitos como lady le estaba dando pecho después se empezó a querer dormir está con la manita para arriba una para abajo bueno entonces ahorita lo que yo voy a hacer es este preparar unas plataninas no traje plátanos mi papá nos consiguió y pues voy a hacer plataninas y ya frena y anda con un dulce que andaba nes y nes y va está rico el dulce no entonces tirarlo no dame no me lo das no no me travesoro ese ya no ya no más ya no voy a pedir bueno y aquí tengo los platanos trajimos bastantes pero ya les regalé a unos mis tíos y pues faltan otros igual los caspiroles también ya regalé y pues éste nos quedaron a nosotros y también otros que tenemos ahí envuelto a ver si maduran entonces voy a hacer unas plataninas y pues vamos a ver cuántos me salen como tengo más plátanos también vamos a hacer para vender mi mamá dice que usted hacía para vender dijo y se vendía a ver si como lo que pasa es que aquí casi no venden de ahorita si ya en tecpan yo veo que si están vendiendo ya sí pero es como que en como que en máquina o saber en qué las hacen no las hacen así como las de cocales no las hacen así en casa entonces ahorita voy a hacer yo y vamos a poner aquí como ahí está la tienda va vienen a comprar y ahí se pueden poner entonces vamos a seguir ahí al ratito ya pelé los plátanos por acá están miren y también quedaron cuatro pero ahorita voy a seguir pelándonos y también lo que voy a hacer es pasarlos por acá porque yo no tengo esa cosita es una tabla con una cuchilla pero yo no tengo entonces aquí lo voy a pasar la otra vez también hice pero con cuchillo y trate de sacar lo más delgado que pudiera también me estaba diciendo mi mamá que una mi prima lo hace con este pelador dice que lo saca y saca sale entero pues eso es lo que voy a comprobar también si sale bien ahora si no en el raspador sino con el cuchillo porque con el cuchillo si yo ya he hecho y pues salen bien salen delgados entonces es lo que voy a hacer ahorita empezar a partirlo y también voy a poner el sartén al fuego para que se vaya calentando y esté bien hervido el aceite para que no se pegue no se no se salgan feos que salgan enteritas entonces ahí para que salgan bien tostaditas también ya puse las platoninas y el fuego estas ya casi van a estar y estas miren ya salieron se me dorasta mucho esta toda esta muy rica solo que si cuesta sacarlas así en tirita porque con el raspador no se puede con el pelador si pero quiere mucha paciencia para que no se rompan y pues con el cuchillo tiene que ser tengo que partir los plátanos a la mitad para poder sacarlo porque completa de un plato plátano entero no no me sale también y pues si va a ser un poco difícil pero lo haré ya empecé pues tengo que continuar y como les dije quiero hacer unas para vender y para comer también entonces así es como voy y pues voy a seguir cuando ya haya terminado o cuando ya lleve varias verdad bueno y por ahí están ya las plataninas ya están listas aquí ven terminé ayer mismo que las estaba haciendo pero me entró la noche esto si cuesta lo que pasa que no tenemos la raspadora que es porque es como una tabla verdad como una cuchilla pero mi mamá tenía antes y hace años yo me acuerdo que ella vendía y facilito lo ponía en la regla y solo la pasaba así es como le queda para hacer granizada ajá ajá y aquellas que habían antes también ahorita y ahora y esas pichas solo así deslizaditas y enteras en cambio yo intenté con el raspador pero no es igual como ahorita los raspadores ya no vienen igual como una laminita delgadita le ponen uno le hace así se hunde ajá aja bien feo bien delgado Ya no es igual que los de antes, los de antes es bien duro, la latita que traía y pasaban ahí. Pero ahorita no, cuando le hacía así se hundía y no cortaba, como que no trae filo la latita que le ponen. Y pues intenté como, ¿quién fue el mejor pozo, mi mamá? Que mi prima lo hace con el pelador. Ah, ajá. Sí. Con eso fue lo que yo empecé a hacer y sí me salieron algunas enteras, pero sí cuesta bastante. Entonces, hice veinte y me salieron nada más y los plátanos ni las ponte. Saber si sale o no sale. Sí, porque uno tiene que hacer cuenta la tapa de que salga. Y las eché en esta, igual bolsas ni tenía. Consiguió una de mi mamá, pero muy delgaditas, costaba meterlas. Y las metí aquí, tal vez hasta mucho lleva también, va. Sí, un poquitito le echan como a que salva. A que salva. Ajá, pernitas y las bolsitas y más de las delgaditas. Ajá. Solo le meten como unas cuatro o cinco enteras. Unos pedacitos y ya. Sí. Ajá. Pero, bueno, yo intenté, ¿verdad? Aunque no me salió también. Solo veinte me salieron y no me acuerdo cuántos plátanos raspe. Pero, sí, ya ahorita solo estos tengo. Que ayer vino mi tía, entonces me compró unas y así es. Ya sí, ya solo estos me quedaron. Pero ahorita sí los voy a poner allá a vender algo. Y lo bueno es que como mi papá ya tiene plátanos, ¿verdad? Entonces, no los compré yo. Él me los regaló. Él nos mandó para acá, para todos, ¿verdad? Igual también dijo que para hacerle atola lady, ¿verdad? Porque ese atol es bueno, dicen así, para la leche también. Y, bueno, a veces no le hace mal a ella. Y es bueno que esté tomando atola, agua pudra, lo que sea, ¿verdad? Entonces, también le vamos a hacer atola lady y todo para que ella se sienta bien, ¿verdad? Porque no se ponga atola de él y todo eso. Igual ahorita está tomando algunas pastillas para que le sequen la cetárea. Pero ya después tienen que vitaminarse, tomando. Todavía le quedaron prenatales, dice, entonces después sigue tomando. Porque sí, el doctor lo que dice es que siga tomando uno mientras está dando pecho porque la vitamina va siendo para uno y en la leche le va bajando el tonelé. Entonces tiene que vitaminarse porque si no esa vitamina es toda débil va a estar. Pero, ajá, bien delgada y toda débil. Y toda pálida porque a veces ya han visto algunas mujeres que no se vitaminan bien. Vale, blanca se miran. Y así le digo yo que se vitamine ella, ¿verdad? Y pues en el tiempo que va a estar aquí, pues la vamos a tratar de cuidar lo mejor que podamos también, ¿verdad? Ah, entonces esto es de las plataninas. Y también pusimos otra venta que es de los caspiroles y los mangos. Solo que los mangos así, así se los llevaron. Los mangos más rápido. Lo que pasa es que con los caspiroles casi no los conocen aquí. ¿Te acuerdas como te dijo la niña? Ajá. Tienen de aquellas cosas, ¿verdad? Es una larguita, no hay como decirlo. Ajá, entonces los caspiroles no los conocen casi. Pero sí, como los tenemos aquí, ellos preguntan. ¿Qué es o si se come o cuánto cuesta y todo, ¿verdad? Entonces sí hemos vendido. Y siguen viniendo a pedir, aunque no saben, no se les queda como se llaman, pero yo le digo que son caspiroles. Demen que sale, demen que sale así. Pero sí ya se vendió algo. Y también como traje dos bolsas grandes, le llevé a Erika, le dimos a mis tíos, a mi tía que vino también, a mis abuelos. Y así se terminó casi, solo esto va quedando ya. Y pues esto es lo que vamos a seguir. Bueno, con que no se sequen estos ahorita están buenos. Aquí aguantan más. Por el frío. Como que el calor los seca. Ajá, sí. Eso sí, pero los mangos sí, pero voladitos. Sí, los mangos así rápido los dijeron a comprar. Yo solo de esos trajes de coche quería traer, fíjate, pero muy altos están. Muy altos. Y en cambio eso sí, la verdad es que el nene hasta los tocaba así bajito. Y se llenó el palo allá en la casa. Sí, sí, tenía bastantes, pero rápido, medio del maduro. Ah, sí. Y se van cayendo rápido y se van terminando. Y los pájaros también se los comen. También se los comen. Ajá. Y habían botados así picados de pájaro, pero sí los que traje yo los boté así con la mano. Y le puse un trastecito, un plástico a una vara y así los estuve botando. No, se lastimaron. Pero, y los traje en baño, pero aún así se lastimaron, ¿verdad? Porque tenían unos aguaditos. Pero ya no es igual como botar los agarrotas de que caigan. Porque ahí se se revienta. Entonces, creo que ya vamos a dejar por acá este video. Gracias siempre por vernos. Saludos y bendiciones a todos. Y pues nos vemos en un siguiente video. Adiós.